Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es mi canal, la experiencia tolteca. Ahora vamos a hacer una mesa de comentarios y pues vamos a presentar a nuestras invitadas. Igual iniciamos con Rosa. Hola, buenos días. Yo soy Rosa María y estoy aquí con ustedes. Bueno, a ver qué, no sé cómo nos sale este programa el día de hoy. Pamela también. Hola. ¿Y tu nombre? ¿Y tu nombre? ¿Tu nombre? Yo, Pamela. Ya. Tenemos a Ángela Cardón también. Hola, ¿qué tal? Saludos a las chicas, a Chila, a Blanquis, a María y a todos los que nos ven. Y pues bueno, Frank. ¿Cómo no? Hola y comenzamos. Sí, muy bien. La temática de hoy va a ser los municipios de la Uteca para continuar con este recorrido que va a ser acerca de los principios correspondientes a la ideología y bueno, vamos a iniciar con uno de ellos para que nos comente también al respecto. Este va a ser, en primera instancia, la experiencia propia. También nos decía, ¿no? Conocer experimentalmente las cosas y aseos, tontecas, hombres de experiencia propia, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrían comentar, no? Acerca de esta experiencia, de este proceso, ¿no? Frank, igual si nos remites al concepto. Sí, voy a tocar de manera muy general a ver que comentamos todos. Mira, lo repito, se supone que uno cree algo cuando no está seguro de algo. ¿Ves? Por eso uno dice, yo creo. No, yo sé. Las creencias son, o deben ser, el paso previo a una demostración, ¿verdad? En el mundo científico una creencia se llama una hipótesis. Y si yo no me pongo a demostrar esa hipótesis, no sirve para nada. La pregunta es, ¿por qué en el mundo religioso no es así? ¿Por qué en el mundo religioso nos contestamos simplemente con tener hipótesis? ¿Por qué en el mundo de las ideas religiosas no se exige la demostración? ¿Por qué el creyente no da el paso de su posición de creyente a una posición de demostrador? Es decir, a una posición de tener experiencia propia. ¿Por qué las ideas religiosas, sobre todo en occidente, sobre todo en tiempos recientes, se han conformado con simplemente manejar creencias? ¿Cuándo podemos demostrar las cosas? ¿Por qué? Le hago una pregunta a un cristiano, ¿tú crees que Jesús era un individuo de creencias? Era un individuo de realizaciones. Era un individuo de demostraciones. Él decía y hacía, demostraba las cosas. No cargaba creencias. Entonces, ¿por qué el cristiano es un saco de creencias? En el mundo de la totalidad se dice que creer está bien siempre que verifiques. Si sigues creyendo después de un tiempo la misma cosa, tienes que regresar al primer grado otra vez, porque no ha evolucionado nada. Es interesante. Es interesante. Pues igual, si comenzamos con estas experiencias, ¿no? Que creo que es lo nutritivo. Es igual, ¿podrías comentarnos, Ángela, acerca de qué es lo que implica para ti esta experiencia propia? ¿Qué es lo que tú has visto de la toltecaya o de la forma de vida tolteca? Pues a mí me, bueno, como dice Frank, ¿no? Por ejemplo, si le preguntas a un cristiano, ¿no? Desde mi experiencia yo sé que es más cómodo no experimentar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta trabajo? Y entonces, pues no nos gusta hacer el esfuerzo, ¿no? Es más cómodo decir, sí, yo creo que Dios existe y yo creo que me está vigilando y me está viendo. Y yo creo que hago las cosas bien, ¿no? Pero no terminamos de, pues, de experimentar porque implica un esfuerzo, ¿no? Y actualmente, pues, nuestra sociedad es la sociedad del menor esfuerzo. Y eso es lo más fácil y se resuelve la vida fácil, ¿no? No sé cómo... Sí, sí. Pamela, ¿tú qué nos podrías también comentar algo al respecto de tu experiencia? Pues que es como un camino de acostumbrarte a estar incómodo. Porque la comodidad es como la señal que te da para alertarte de que te estás quedando dormido. Entonces tienes que estar todo el tiempo incómodo o buscar el momento de sentirte incómodo. Para poder te dar cuenta que sí estás en un camino de desarrollo. Sí, claro. Muy interesante. Sí. Igual, Rosa, ¿tú qué nos podrías comentar? Pues mira, cuando empiezas con esto, como que se te rompen los esquemas y se te rompe todo, ¿no? Te empiezas a tambalear y te das cuenta que ya no te puedes quedar en esa comodidad, ¿no? En esa zona de confort. Y hay algo... A la vez es algo... Sí hay esa incomodidad porque rompes con este confort, pero no puedes permanecer ya estático. O sea, una vez que conoces todo esto, eso mismo te impulsa a salir. Te das cuenta. Esa, aunque tú quieras, o sea, como que te viene una chispa, una energía que te levanta y te dice, vámonos adelante, ¿no? Esto tiene que cambiar y te das cuenta que de alguna manera cambias tú, cambias, aunque no lo pienses, ¿eh? Cambias en tu vida, cambias en tus actitudes, en tus hábitos, rompes con muchas cosas y, bueno, es muy padre, ¿no? Porque entras a otra etapa de tu propia vida. Aquí sí te vuelves el guerrero de tu propia vida, ¿no? Incluso en los detalles más mínimos te das cuenta que ya no eres el mismo, ya no cometes a lo mejor los mismos errores, pero ya tienes más atención. Dices, hice esto para la próxima, trato de... Y son detallitos, ¿eh? No es que te impongas a hacer cursos grandes, ¿no? Son pequeños detallitos. A mí eso me pasó y, bueno, yo estoy aquí y leo y no es así que digas, mira lo que dice Frank, porque ya es experiencia propia, ¿no? Te vas a este libro, te vas al otro, te documentas. Entonces, incluso ya como que las cosas te empiezan a caer solas, ¿o será que ya tienes otra forma de ver la vida? Y eso, Frank. Sí, chido. Fíjate que sobre esto que comenta Pamela, está tremendo. La autotequidad finalmente es un camino de desarrollo humano. Aunque tiene aspectos que pueden parecer religiosos, aspectos que parecen más filosóficos, en realidad es un camino de desarrollo humano, es una cuestión práctica. Y como dice Pamela, la incomodidad es un indicador del camino. Si todo está demasiado cómodo, sospecha que no estás haciendo nada. ¿Ves? Las verdaderas escuelas de desarrollo humano le proponen a los estudiantes ejercicios, que los reten, que reten su energía. ¿Por qué? Porque una vez que asumes el reto, puedes llegar a una realización. Si no asumes retos, no hay realizaciones. Entonces hay una gran diferencia entre el camino torteca y el camino del creyente común y corriente, que está satisfecho con su pasividad y simplemente está esperando que le den algo. En la autotequidad nosotros no estamos esperando que nos den nada. Estamos luchando para ganarnos las cosas. Incluso si nos regalan las cosas, no las aceptamos. Queremos ganárselas, porque la satisfacción está en eso. Entonces, paradójicamente, ese camino de incomodidad, como dice Pamela, es de lo más satisfactorio. Porque uno se siente bien consigo mismo. Uno se siente bien en el fondo de su alma. Es una satisfacción moral, no una satisfacción inmoral como la que deriva de ser un creyente pasivo. Sí, algo que también me parece importante, gracias a los comentarios que nos dan Pamela, Ángela, Rosa, y que ahorita me está vibrando, es el sentido de ese estado que remite a la tranquilidad, a la pasividad. Yo lo refiero y lo asocio acá a lo que es, por ejemplo, el agua. Cuando el agua se estanca, se llena de algas, termina pudriéndose, termina descomponiéndose. Y esto me remitió ahorita en este proceso, no tanto de despertar y de continuar este proceso, de no quedarse ahí en el charco, en esta experiencia y en esa energía que comentaba Rosa, también en esa inquietud que va más allá de la ideología que sea, es en el concepto de la tlachinonia, del agua quemada, que también nos remite a este proceso dinámico. A la tensión de polaridades. De hecho, un principio torteca es la evolución, es evolucionar, y la evolución de toda la tortequidad se ve como aplicarle una fuerza, una polaridad para resolverla. Así que para evolucionar lo primero que tienes que hacer es localizar una polaridad de tu propia vida, una dualidad, ¿ves? Por ejemplo, entre lo que quiero hacer y lo que no hago. Digamos, quiero dejar de fumar, pero sigo fumando. Eso, ahí hay una tensión, hay una tensión polar, ¿ves? Hay una oposición. ¿Cómo se resuelve eso? Aplicándole atención, aplicándole energía a la situación. La suficiente cantidad de atención y de energía hace que eso se resuelva, las polaridades se integran. Y entonces uno hace un tercer punto, una escala, uno sube. Y ese es el proceso de evolucionar, la evolución procede así, deslindando la polaridad, aplicando la energía y sintetizándola en un producto superior. Y esto es un principio tolteca que hay que tener en cuenta, porque se aplica desde las cosas más pequeñas de la vida hasta la vida como totalidad. Ajá, sí, pues igual el segundo punto, ¿no? Que corresponde a estos principios ideológicos es el equilibrio dinámico, ¿no? Que también se dice dinamitl. Igual, si nos podías también comentar para que nos... Sí, si quieres leer algo, digamos, dar un pie, alguna cita o algo. Sí, por ejemplo, esta cita es muy interesante y creo que nos va a servir para que cada uno de nosotros, nuestras invitadas, puedan también darnos sus aportaciones, ¿no? Que eso es muy nutritivo y también los invitamos a que lo hagan, ¿no? Esta cita es de Códice Florentino y nos dice, evita los extremos, mantente en el medio, porque solo en este medio existen los kinameses, que existe la función social, la condición honorable, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata, no? Igual me podrían comentar al respecto, Frank, para que... Sí, el texto original dice, evita los extremos, mantente en el medio, porque solo en el medio es posible avanzar y desarrollar. Solo en el medio existe la función social y la condición honorable. Eso es de un huevo estratólico que conserva el padre Olmos, el padre Viseo. El medio no significa una actitud mediocre ante la vida, sino una actitud equilibrada. Y el equilibrio, fíjate que irónicamente, el equilibrio está muy lejos de la mediocridad. ¿Ves? Lo común y lo vulgar en este mundo es estar desequilibrado. Desequilibrio es cuando tú, por ejemplo, vives una contradicción entre tu ideal y tu realidad. Te pongo un ejemplo, una persona puede pasarse toda la vida trabajando como un esclavo en una empresa para liberarse. Tu vida consiste en cada día que vives, estás trabajando como esclavo, no eres libre. Y ya cuando llegue el momento de liberarte te vas a morir, porque eso está calculado. Es decir, ahí hay falta de equilibrio entre las aspiraciones y los hechos. Y uno tiene que aprender a amoldar su vida y acomodar las condiciones para ser una persona equilibrada. Todo el niño nace con una aspiración a lo supremo. Todo el niño nace con la visión de la libertad. Lo que pasa es que antes o después eso se va encubriendo por las rutinas cotidianas. Y entonces un trabajo troteca es despertar, descubrir esa aspiración a lo supremo. Y equilibrar la vida con respecto a ese fin. Es decir, equilibrar mis medios. Te pongo un ejemplo, si yo me dedico únicamente a conseguir dinero para satisfacer intereses animales, como salir a pasear, distraerme, comer, relaciones sexuales, etc. O bien, otra parte de mi vida va a estar en desequilibrio, porque no lo estoy nutriendo. Entonces vamos a verlo como integridad, como totalidad. Ángela, ¿tú en este caso sientes que estás en un equilibrio en tus experiencias de vida? Pues mira, no, no estoy en un equilibrio, para nada. Estoy en tensión. Lo que yo busco al venir aquí y al practicar la trotecidad es precisamente encontrar ese equilibrio para dirigir mi vida hacia algún lugar, a un propósito. Estaba pensando ahora, por ejemplo, que mencionó Frank, que cuando le pones atención a cierta parte de tu vida, desequilibras otra, ¿no? Creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? Si nos dedicamos, por ejemplo, yo conozco a gente que vive para trabajar, ¿no? Y no comen, no se relacionan con su familia, no se desarrollan espiritualmente, ¿no? Bueno, también es de esas cosas como muy básicas y pequeñas, creo que es a lo que se debe referir la trotecidad, ¿no? Buscar un equilibrio de mente, de cuerpo, de espíritu y de desarrollo con los demás. Y bueno, yo estoy en ese camino, sí, precisamente. Sí, Pamela, ¿tú qué nos puedes contar de tu experiencia? ¿Te sientes en equilibrio? ¿Lo has tenido? ¿O cómo vas en tu proceso? Pues no, no lo tengo. Y cuando pensé que lo tenía, pues era una tontería. El equilibrio yo creo que no llega tan rápido y no por leer un libro o bailar con conchitas o venir a clases lo vas a mantener, obtener. Creo que es algo que tienes que trabajar mucho. Tienes que trabajar toda tu vida. Equilibrio y esfuerzo. Esa es una relación importante. Rosa, ¿de qué nos puedes comentar? No, yo creo que el equilibrio, para alcanzarlo tienes que trabajar muchísimo. Siempre en cuenta.